Siempre terminó mi destino, y eres la vida donde dejare de dar De ti mi corazón, detrás de la emoción, ayer cuando pasaste Y te quise decir, y cosas que hablar, de uno me miraste Y te quise decir, y cosas que hablar, de uno me miraste Y adorando a tu amor, de uno me miraste Y te quise decir, y cosas que hablar, de uno me miraste Y te quise decir, y cosas que hablar, de una esperanza, ayer cuando te vi Como sabiduría, de un hijo y de cariño, si no me callas, no van a pagar Como aceptar en la vida, mi destino, tienes la vida donde dejare de dar Y te quise decir, y cosas que hablar, de una esperanza, ayer cuando te vi